Bueno mis amigos sean bienvenidos por acá a otro nuevo video del Somita Chapin por acá en el canal secundario El día de hoy pues tal vez muchas personas pues ya saben cómo hacer este proceso Pero para las personitas que están ahí preguntando pues cómo poder enviar el pase de Elite Y pues por supuesto con descuento te voy a enseñar por acá a través de este video cómo hacerlo Así es de que suscríbete hermano, activa la campanita y pues empecemos Dentro video Entramos pues primero que nada por acá a un Battle Royale Pues yo voy a elegir por acá clásico Y le voy a dar por acá a donde están los muñequitos Le voy a dar por acá la opción de Duo Y a continuación pues te das cuenta de que me despliega la interfaz para poder invitar a nuestro amigo Muy importante primero que nada tenemos que agregar a nuestro amigo por acá en la parte superior Le damos a añadir Colocas por acá el ID de tu amigo En este caso vamos a poner esto por molestar Le damos a aceptar y lo añades Le das por acá al botón de más para que le manden la solicitud a ese tu amigo Como estarás observando aquí me aparece el signo más Y ahí de esa manera pues ya le enviaste la solicitud Siguiente paso que tu amigo te acepte la solicitud Tercer paso sería que te vengas por acá a Duo Te metes por acá a Duo Luego le das por acá donde está el área de chat Después de irte al área de chat te vas al área de amigos Obviamente como ya agregaste a tu amigo A tu listado de amigos Te vienes por acá y lo buscas Ya sea que lo busques por acá por el apodo O que lo busques por acá en el listado En este caso por ejemplo me voy a venir por acá Con este mi amigo que se llama SAU57 Le doy clic encima Y a continuación tenemos lo que son dos tarjetitas Esta que nos permite observar lo que es el perfil de nuestro amigo Para poder corroborar que realmente se trata de él Y después le vamos a dar por acá Al botón del regalito con una flechita Me estarás observando pues ahí tiene una flechita El cual me indica que voy a poder enviar lo que es el regalito Le doy por acá Y automáticamente me manda al área de tienda Ya acá en el área de tienda Yo ya puedo elegir cualquiera de los premios que yo quiera enviar Pero ojito que lo que necesitamos mandar en estos momentos Es el pase de élite Entonces nos vamos por acá a la parte de abajo Donde dice objeto Y a continuación le damos por acá a donde está el pase de élite Ojo que también puedes enviar lo que es Una tarjeta de sala Por si quieren mandarle salitas En este caso le voy a dar por acá al pase de élite Le doy por acá Y dice que puedo tener lo que es hasta un 100% de descuento Ok, está muy 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 bien esto Y otra de las cosas muy importantes es de que Si tú quieres tener un descuento Y pues obviamente a ti no te va a aparecer ese voucher Te vengas por acá al área de canjear Le das por acá a donde dice token free fire Y acá hay una especie de voucher Como estarás observando El voucher que podemos utilizar nosotros es el del 100% Yo creo que a mí no me aparece porque yo ya me los gasté Ya no me da la opción Pero a ti te estará apareciendo por acá Es lo que es ese voucher Ese voucher te va a permitir tener lo que es un descuento Vamos a ver token de clasificatoria Déjenme ver si hay alguno por acá Token de clan No hay más voucher de descuento Y pues acá en mi caso yo ya tengo un voucher de descuento De 100 De 100 diamantes Si miramos nosotros el de 150 nos dice que tenemos que gastar 1000 por lo menos El de 250 nos dice que tenemos que gastar 1500 diamantes Y el de 700 diamantes de descuento Tienes que gastar por lo menos 2000 diamantes De igual manera el que dice 3000 Bueno el que dice 600 diamantes Tienes que gastar lo que son 3000 diamantes Entonces en mi caso yo ya tengo el de 100% No es de 100% El descuento de 100 Y ahorita te voy a enseñar como está lo que es ese voucher Acá venís otra vez Y vas a colocar el ID de tu amigo Acá lo colocas O ya sea el nombre Yo te puedo decir que es mejor que coloques lo que es el ID Ya que si tu colocas lo que es el nombre Muy probablemente pues puede hacer que otra persona Tenga un nombre similar O un espacio o algo así Se lo mandes al equivocado En este caso automáticamente me pone el chequecito por acá En mi amigo esa U57 Pero vamos a probar por acá con mi amigo celeste Le doy por acá a enviar Le doy siguiente Acá colocas tú lo que quieras Colocas un mensaje Ahí te va el pase elite por ejemplo Le das por acá al botón de dar Y a continuación por acá Nos aparecen lo que son los vouchers Si te das cuenta me aparece un ticket de 100 de descuento Otro de 30 diamantes Otro de 20 En mi caso yo voy a elegir el de 100 Y si te das cuenta Puedo mandar el pase elite por 500 diamantes Que es lo que sucede Si tu vienes por ejemplo por acá Y le das al signo más Entonces ya me da la opción de utilizar un voucher más caro Si te das cuenta Aquí ya puedo utilizar un voucher de menos 200 diamantes O sea que en lugar de pagar 1200 diamantes Voy a pagar solamente 1000 diamantes En el caso que yo era mandar lo que son dos pases de elite ¿Quién manda dos pases de elite? Prácticamente esto es mi amigo Recuerda de que para poder enviar lo que son los regalos Tienes que tu cuenta tiene que ser por lo menos nivel 15 Y el que va a recibir también Tiene que ser nivel 15 O sea que en cuenta de botsitos Pues no te va a permitir Espero que haya llegado por acá hasta el final Pues tu tío Soma Gamer te quiere mucho Suscríbete hermano Nos vemos hasta la próxima Adiós y hasta pronto